¡Hola Wally! Hola amigos, imagínense que hoy les voy a grabar otro vlog porque estoy pensando en grabarles cada fin de semana un vlog para subirles como el sábado, ustedes siempre van a tener videos los miércoles fijos, o sea, seguro, pero si quieren videitos... Si quieren videitos como más seguidos, pues tocan vlogs, o sea, lo siento amigos, pero es que no tengo tiempo, así que este canal se va a llenar de vlogs, pero también videitos, ¿ok? Está re, re oscuro y pues nada, vamos a ver qué hacemos hoy. Amigos, el desayuno es arepita con huevos pericos. ¿Mami, estos son huevos pericos? Sí. Sí. Pericos. Y arepita. A disfrutar. Bueno amigos, estoy grabando con mi celular porque mi cámara no la voy a llevar. Imagínense que vamos a ir a acompañar a mi hermana a hacer algo de las uñas, a perdón, de las cejas y de las uñas, entonces la voy a acompañar al salón de belleza, entonces les voy a mostrar con mi celular, porque si llevo la cámara, o sea, como que no. Les voy a enseñarles, bueno, primero es este suéter, pero está haciendo un frío, o sea, los jeans de siempre, porque los otros casi todos están mojados y sucios. Bueno amigos, aquí básicamente llegamos a la peluquería con mi mami, yo y mi hermana. No sé qué estábamos haciendo aquí con mi mami, pero bueno, aquí estamos las dos, esperando a que mi hermana se haga las cejas. Bueno, la verdad decidí hacerme las patillas porque mi hermana se las hizo y yo tengo bastantes. Así que me las voy a hacer obviamente con cera, como me hago las cejas y esto se llama depilación facial y ella es la que no lo hace, la señora Alba. Es súper buena y es muy animadora. No, está doble de... Uno, dos... Aunque me dolió mucho, ella me echó un aceite para que no se me irritara. Aquí les va a explicar algo a los que están interesados en la depilación de axilas. ¿Qué es lo que pasa? La axila, porque a la gente le coge miedo, porque la axila, llegan y gustan todas las axilas, ¡juácate! Pues eso es algo terrible. No, es que los leñitos tienen remolinos en esa parte, entonces no caen por partecitas. Y bueno, así continuamos con la siguiente patilla. La verdad, esa me dolió más que la anterior, ya que arrancas todos esos pelos. Y pues nada amigos, ya básicamente no duele al final, ya te quedan las patillas espléndidas. Y ahí sí, se hacen unas muñetas, ¿qué amigas? Esa me duele el pelo ahí, ¿de? Y listo, ella me echa un poco, o siempre me aplica un poco de aceite para no irritar tanto la piel y que no se forme grano. ¿Tiene piel? ¿Tiene unos pelos? ¿Quita los pelos? ¿Tiene los pelos? ¿Ahí? ¿Qué? Amigos, no entiendo por qué tenía pelos por allá, pero bueno, ya los quité. Eran como un pequeño pelo oscuro ahí y eso es todo. Amigos, increíble, miren esto, mi hermana también se la hizo. Muestra tus patillas. Y yo también. Increíble, solo valió mil pesos, no se dan económico. Y bueno amigos, aquí fuimos a otro lugar donde hacen las uñas. Y aquí vino mi hermana, la verdad me las iba a hacer yo también, pero preferí no, porque la verdad siempre que me hacen las uñas me las entecan y me dejan de crecer, así que prefiero hacérmelas yo misma. Bueno amigos, les cuento que, o sea, fue re loco, porque miren, fuimos a primero, a una peluquería primero, a que le hicieran las cejas, pues, a Katerin. Y no salió de la nada hacernos las patillas. Y miren como quedó. O sea, vieron todo el proceso. Ella es la que a veces me hace el cabello, aunque no, la otra vez lo hice con un señor, pero ella es la que usualmente me hace el cabello y las cejas siempre me las hace ella. Y todo es con cera. Y amigos, miren como queda increíble, o sea, fantástico. Y hasta ahora llegamos, ya son las 3 y ya voy a almorzar. Eso, eso, eso pasó. Todo será el almuerzo, es plátano maduro, mami, este es plátano maduro, asado, plátano asado, maduro asado, esto es arroz y una deliciosa mojarra. Uh, este es un almuerzo súper, súper isleño. Miren lo que pasó y se puso a llover. ¿Se escuchan? Ay, no, no les puedo mostrar, no. No sé cómo mostrarles. Bueno, el caso, está lloviendo. Bien, estuve pensando y como que mejor voy a arreglarle la caja a este señorito, como yo acordé arreglarle, porque quiero que miren todas las popos que tiene en esa casa. O sea, él está caminando, él la popó. Ya, voy a estrenar mis nuevas pastillas. Entonces, amigos, voy a arreglarle la casa Wally, voy a hacerme las uñas mientras que veo algo en la sala, comodita, con un tecito, delicioso. Imagínense todos los tés que tenemos, tenemos bastantes tés. Miren, tenemos todos estos tés, miren. Este de limón, este de verde, este de manzana y canela, este de yerba buena y mora, este de manzanilla y jengibre y este de frutos rojos. Todos estos tés. Así que me voy a hacer un tecito súper delicioso y me voy a poner algo más cómodo y voy a arreglar un poco acá mi cuarto también, porque está tenaz. Miren. Salimos de afán, tuve que dejar todo así, patas arriba, chueco, esto abierto, bueno, no está tan mal. Voy a organizar y ya, morchis, esto no creo que haga nada más. Ah, bueno, lo que les dije. Y ya. Bueno, mis gordos, imagínense que les voy a mostrar mi mood de ahorita, de este momento. Primero, estoy buscando una película, una serie, lo que sea, estoy prendiendo hasta ahora el computador. También me puse mi pijama con unas mantitas súper calienticas. Allá tengo mi té. Mírenlo. Ese es mi té de manzanilla. Y esto que acá tengo lo de las uñas, porque, amigos, estas uñas están tenaces. Nada, amigos, ya, eso es todo. Y ya, voy a ver una película mientras me hago las uñas. Y eso es todo, amigos, ya. Parece que te conocías a Troy Bolton. No realmente. Él me estaba mostrando. Bueno, amigos, miren, me hice las uñas de las manos. Miren. Con un colorcito súper rosadito. Acá me estropeé la uña. Pero, bueno, el de las uñas no me las hago nunca, sino solamente me los corto. Para los que les gustan mis pies, miren, está delicioso. Amigos, yo no comparto mis pies en redes sociales. Muchos de ustedes me dicen, mándame la foto. Y no, amigos. No, no, no sé por qué no me da buena espina. Y aparte no me gusta que alguien tenga fotos mías. De cualquier parte de mi cuerpo, ¿ok? Y pues ya, amor, para los que les gustan mis pies. No huelen mal, huelen súper bien, son súper suaves. Amigos, imagínense que hice ejercicio, pero no les mostré porque mis hermanas dijeron, ay, no me saltas en el video. Entonces, no les pude grabar. Miren mis patillas. Y lo peor de que hice ejercicio es que les voy a mostrar que es de comida. De todito. Con gaseosa. Y bueno, amigos, muchas gracias por si llegaste hasta aquí en este vlog. Ya saben, si les gustan los vlogs, por favor, déjenmelo en los comentarios para que yo sepa. Bueno, voy a saludar a algunos de ustedes porque se los prometí. La primera persona que quiero saludar es a mi prima, Sofía, que me escribió en WhatsApp. Igual que mi prima Lucía la vez pasada. Para que la saludara en este video. Así que te mando un beso enorme. Espero presentárselas muy pronto. Bueno, voy a saludar a Sara Venditran, a Natacha Sánchez, a Valeria Yakibe, Mariana Quintero, a Oriana Cárdenas Medina, a Olivia Campos, a Charon Carrillo, a Vale Palma. Y creo que esos son todos, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Te invito a que te suscribas a mi Instagram, mafesita.5. Por allá doy información. Así que les pido el favor que vayan, vayan. Y me siguen, por favor, como mafesita.5. Dale like, comenta y nos vemos muy pronto. Bye.